El nuevo centro de revisión técnica vehicular está próximo a entrar en funcionamiento, pero esta no es exclusiva del gobierno municipal. Esta funcionaría a través de una alianza público-privada con la empresa Cimóvil, la cual invirtió alrededor de 715 mil dólares para la construcción de la infraestructura y la automatización, mientras que la municipalidad realizó la donación del predio. La parte privada invirtió cerca de 715 mil dólares en lo que es la infraestructura del centro de revisión, que ya ustedes conocen, y obviamente en los acuerdos contractuales que se generaron para poder recuperar toda esa inversión, se manejó un costo de un porcentaje del 90% de ingreso que tenga la revisión vehicular, se la va a quedar la parte privada, y el 10% de esa revisión vehicular va a ir directamente para el municipio. ¿Pero qué lineamientos establece esta alianza estratégica? Pues bien, el contrato está estipulado durante 12 años, y la empresa Cimóvil recibirá el 90% de la recaudación del proceso de revisión y matriculación vehicular, mientras que el municipio se quedará con el 10%. ¿Durante qué tiempo? Durante el contrato está establecido por 12 años, y pueden ser prolongables a 5 años más. Entonces, estaríamos hablando de que esta concesión del servicio de parte de la empresa privada puede estar durante 17 años a cargo de la empresa privada. Revisión, claro, revisión vehicular, exactamente. Los rubros específicos para la revisión, en todo tipo de modalidades de transporte, ya sea vehículo liviano, ya sea vehículo de bus, transporte público, transporte pesado. Entonces, ese rubro que va a existir, que en realidad podríamos hablar de que es un rubro nuevo, porque a día de hoy, como la revisión es visual, no se está cobrando un costo específicamente de la revisión, se va a empezar a cobrar ahora con la nueva revisión técnica que se va a realizar. Entonces, este rubro nuevo se va a dividir de esta manera, el 90% para la parte que concesiona y el 10% para el municipio. En la actualidad, en el Cantón Morona, se matriculan 500 vehículos mensuales, un promedio de 6.500 vehículos por año, y los costos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito están en 30 dólares vehículos particulares, públicos 40 dólares y los taxis 25. 6.500 vehículos, que por lo general son todos vehículos del Cantón, por considerando, obviamente tendríamos que ver el porcentaje de modalidad, pero considerando que sean en su mayoría vehículos livianos, estaríamos hablando de una inversión, sí, una inversión aproximada a 195.000 dólares. Obviamente es un dato muy general, no tendríamos que ver específicamente el monto que tenemos por vehículos de transporte público, taxis, pero en términos generales estaríamos hablando de ello. Esto quiere decir que la empresa Simóvil en cuatro años de funcionamiento estaría recuperando el costo de inversión y durante los 12 años de convenio percibiría un promedio generalizado de más de 2 millones de dólares por el 90% que le corresponde, mientras que el municipio recibiría un promedio que bordea los 280.000 dólares por el 10% durante la duración del convenio. Trabajaremos prácticamente como venimos trabajando hasta el momento. Nosotros vamos a compartir las instalaciones, la dirección de tránsito va a estar trabajando las instalaciones del nuevo centro de revisión. Adicionalmente también va a estar el personal de matriculación del municipio. El personal de matriculación actualmente se compone por nuestra jefa de matriculación que es la responsable de manejar toda la parte administrativa de la parte de matriculación y adicionalmente tenemos a nuestro equipo de digitadoras, la parte auxiliar, la parte de la recepción. Entonces actualmente estamos hablando de seis personas que se encargan de la parte de matriculación y esas seis servidores públicos van a continuar trabajando como personal de la administración pública y la parte de la revisión técnica vehicular va a estar a cargo de la empresa privada. Ellos se van a encargar de poner al personal que ya lo tienen contratado, tienen a una administradora de la revisión técnica vehicular, tienen a personal de recaudación, tienen al personal, tienen a un ingeniero que se encarga justamente de emitir estos certificados de verificación y de constatación de las condiciones en las que se encuentran los vehículos, si pasan o no esta revisión vehicular y todo el personal que va a estar llevando, realizando estas pruebas. Estos rubros, sin hacer mención al aumento del parque automotor que se podría generar para el proceso de revisión y matriculación vehicular por los convenios firmados con el gobierno municipal del Cantón Morona con los cantones de Palora, Guamboya, Pablo VI y Taisha, informó Robinson Rodríguez. Gracias.